Son las 9.43 minutos. Julio, desde La Vega, perdóname Marilena, me llaman desde La Vega a Misael Rincón para informarme del fallecimiento de la señora Gertrudis Uriel, Doña Tina, que es la madre del padre Chelo, un padre joven muy reconocido allá en la comunidad de La Vega. La madre del padre Chelo, Doña Gertrudis Uriel, Doña Tina, de 81 años, acaba de fallecer hace unos minutos y entonces ya tenía unos quebrantos de salud a los 81 años y sus restos serán velados en el Santo Cerro. A partir de esta tarde, en el Santo Cerro, Doña Tina Suriel, la mamá del padre Chelo. Y a propósito de la responsabilidad de los padres por los 18 menores intoxicados con alcohol, otro caso de irresponsabilidad. Cuando dejamos las armas, que los niños puedan tener acceso a esto, debemos estar presos. Una niña de 14 años mató a otra de dos años en Santiago. Una niña de 14 años mató a otra de Santiago. Estaba manipulando un arma que encontró dónde? En la mesa del comedor. Ella se encontraba en la casa, la victimaria se encontraba en la casa de los padres de la víctima. O sea, que los padres de esa niña de dos años dejaron esa arma. Alguien dejó esa arma en la mesa del comedor, habiendo una niña de 14 y otra de dos. Imagínense ahora esta niña, primero una pérdida de una bebé, de una niña, y luego esta de 14 años ya llevar sobre sus hombros este crimen. Bueno, señores, a propósito del fallecimiento de Gregorio García, de Gabriel García Castro, el Gabo. No, Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez. El Gabo. El Gabo. Sí, sí. Sí, tenemos aquí la línea telefónica, Andrés L. Mateo. Ella es intelectual dominicano. Sí. Andrés, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, 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 para que nos hable un poco del Gabo, de lo que representó en la literatura el Gabo. Y alguna experiencia, alguna anécdota personal, porque conoció a Andrés L. Mateo Gabriel García Márquez en algún momento. Sí, por supuesto, sí, sí. Bueno, todos sabemos el significado que tiene Gabriel García Márquez en la historia de la literatura hispanoamericana y mundial, pero la trascendencia, digamos, fundamental, en cierta forma, es lo que caracteriza a los grandes creadores de mundos inventados. Y es el hecho de que esos mundos inventados, que comienzan siendo estructuras sustantivas, situadas en la lengua, se convierten después en instrumentos de adjetivación social. Eso solo pueden hacerlo los grandes creadores. Por ejemplo, Cervantes. Cervantes crea el mundo de Don Quijote de la Mancha, cuyas referencialidades hoy día nadie ignora. Por ejemplo, la amante ideal, por excelencia, del mundo occidental es, sin ninguna duda, Dulcinea del Toboso. Y Dulcinea del Toboso ni siquiera aparece en la novela como tal, es un personaje referido. Lo mismo pasa con Moliere, o pasa con las grandes figuras de la historia del pensamiento, que son figuras de referencia. Hoy día cualquiera le dice Tartufo, por ejemplo, a otro, para decirle mentiroso, para decirle fingidor, cínico, etc. Le puede decir Tartufo, pero Tartufo fue, primero, un personaje inventado, era un sustantivo, antes de pasar a ser un adjetivo. Eso, esa impronta, solo la dejan los grandes escritores, los grandes creadores del universo. Y eso pasa con García Márquez. Al mundo de Macondo, que es un mundo inventado, y que no hay duda, ninguna duda, que proviene del Yonapatawa de William Faulkner, ese gran escritor norteamericano que influyó enormemente en la literatura europea y en la literatura hispanoamericana, pero cuyas características son un resumen esencial de la historicidad particular del mundo americano. Lo que leemos, cuando leemos García Márquez, esas hipérbole que caracterizan al mundo de la maquinación desatada que García Márquez tiene, lo que estamos leyendo es, de alguna manera, la historia americana, acelerada a partir de las técnicas escriturales con las cuales él trabaja la lengua. Por ejemplo, la hipérbole, el referente hiperbólico en la lengua, en el español hablado en el mundo americano, está desde el principio. Colón, el que se lee el diario de Colón, se va a dar cuenta que Colón es el verdadero creador de la hipérbole en América, el verdadero creador de la hipérbole. Pero García Márquez hace de la hipérbole un recurso técnico tan bien logrado, tan mágicamente situado, que la gente se deslumbra frente a la hipérbole García Marquiana, porque está descubriendo, de alguna manera, su propia historia. Andrés, escúchame, Julio, pero perdóneme, profesor, una aclaración, y perdóneme si ofendo con esta aclaración, pero Tartufo no proviene de Moliere cuando hizo referencia a Tartufo en una de sus comedias. Tartufo proviene del personaje Tartufo. Tartufo es el personaje por excelencia que usa Moliere en ese llamado siglo XVII de oro francés para doblarse de toda la estructura confesional de las cortes. Porque Tartufo es un hipócrita en acto, no en potencia, sino en acto. Desde que sale a escena, es un simulador, se está flagelando, etc. Pero yo lo que quería era situar, cuando citaba a Moliere, la trascendencia de García Márquez. Porque los términos en que la sociedad mundial e hispanoamericana recepciona esa producción García Marquiana, es como si fuese una versión otra de la historia de nuestros países hispanoamericanos. Y por eso nos sentimos todos representados allí. Sí, incluso gente ignorante que lee, o sea, no ignorante, gente que no tiene hábitos de lectura, cuando lee esa novela se siente identificado con ella. Cuando lee los textos de García Márquez, se siente identificado con ella. Cuando estamos hablando de realismo mágico, ¿exactamente de qué estamos hablando? ¿Qué es eso de realismo mágico? El realismo mágico es esa visión de la práctica de la escritura que va a la realidad a aportar, a buscar los elementos mágicos que toda literatura requiere. Por ejemplo, el surrealismo en el mundo europeo es una forma de búsqueda de lo mágico, pero a través de la técnica del subconsciente. García Márquez plantea, en la práctica de su escritura y en algunos cuerpos teóricos, sobre todo en el trabajo de Carlos Fuentes sobre la nueva novela hispanoamericana, que en América no hay necesidad de crear una técnica particular porque la historia está llena de realidades que son muchísimo más ficcional que la realidad misma. Por ejemplo, Trujillo en la República Dominicana. No hay nada más mágico que Trujillo en la historia hispanoamericana. Trujillo es la hipérbole, aquella hipérbole a la que yo me refería cuando hablaba ahorita de la estructura hiperbólica del texto García Marquiano. Trujillo es el escenario de un poder despótico extraordinariamente dramático. Vargas Llosa me decía a mí que una de sus dificultades mayor cuando escribía su novela sobre Trujillo era el hecho de que la realidad del Trujillismo era más ficción que lo que él podía escribir. Y eso pasa en el conjunto de los escenarios históricos del mundo americano. Andrés, conociste, como decía Víctor García Márquez, recuerda la primera vez que lo trataste y algunos momentos que compartiste con él. Yo lo conocí en la Universidad de La Habana. Él dio un ciclo de conferencias sobre la historia del pensamiento mágico americano en la Facultad de Estudios Filológicos donde yo estudié. Ese ciclo de conferencias se publicó después en lo que se llaman Cuadernos H en la Universidad de La Habana. Y todas las tres conferencias que él dio para los estudiantes de término aquella vez fueron sencillamente maravillosas sin un papelito solamente improvisando allí todo un ciclo de referencias culturológicas a la realidad americana que evidentemente demostraban el dominio que él tenía de esa historia mágica a la que se refiere en sus textos de ficción. Es increíble porque en García Márquez es la realidad y la ficción casi casi no tienen fronteras. Cuando él aborda el elemento mágico lo aborda desde la perspectiva de un nivel de imaginación tal que sin ninguna duda la realidad se apostrofa. O sea, la realidad parece ficción y la ficción parece realidad. Y quiero decir que no solo eso está dado en el García Márquez, digamos, característico que ya conoce el mundo ese García Márquez del universo mágico de Macondo sino que incluso en sus novelas experimentales iniciales porque si tú te lees Ojos de Perro Azul, por ejemplo que es la primera novela que él publica tú te vas a dar cuenta que ese que escribe Ojos de Perro Azul no es el García Márquez que todos hemos leído. No es el García Márquez de Isabel viendo llover en Macondo de los funerales de la mamá grande de la triste historia de la abuela desalmada no es el García Márquez de las notas biográficas a Bolívar no es el García Márquez del coronel no tiene quien le escriba el García Márquez de Ojos de Perro Azul es un García Márquez experimental que está buscando ese mundo siempre mágico siempre vinculado a la realidad americana que de por sí ya es ficcional. Profesor, una pregunta usted mejor que nosotros sabe que a veces lo más popular o lo más conocido no es lo más trascendental lo más popular de García Márquez yo me atrevería a decir Cien Años de Soledad El coronel no tiene quien le escriba Crónica de una muerte anunciada La historia de Santiago Nazar pero usted como intelectual y escritor dominicano ¿cuál considera que fue la obra más trascendental de Gabriel García Márquez? No, no, sin duda que Cien Años de Soledad Cien Años de Soledad porque Cien Años de Soledad es un universo completo yo creo que en la lengua castellana y me atrevería a decir que en muchas otras lenguas incluidas incluyendo textos totales de la historia de la literatura universal como como el de Camoens por ejemplo o como cualquiera de de las sagas francesas o el cantar de los nivelungos fue su título en lengua española hay dos monumentos en este momento que son monumentos yo diría que nadie que hable la lengua española debe morirse sin haberlos leído pero él decía que es don Quijote de la Mancha y Cien Años de Soledad pero él decía ahora ¿cuál es el mérito de García Márquez? él decía que después de haber escrito ese texto se atrevió a seguir escribiendo textos que son a su vez sin embargo trascendentes y significativos lo que no le ocurrió digamos a un escritor como Juan Rulfo que terminó deslumbrado por el trueno Pedro Páramo es una novela de un nivel tan marcadamente mágico y tan prodigiosa que el pobre de Pedro Páramo el pobre de el pobre autor de Pedro Páramo ese Juan Rulfo universal se quedó paralizado para siempre no escribió nunca más anunció varias veces el águila y la montaña una pequeña novela que tenía iniciada pero lo deslumbró y lo paralizó por completo la trascendencia de un texto como Pedro Páramo García Márquez no García Márquez había ido tejiendo por eso le citaba yo ahorita a ustedes ojos de perro azul porque el que lee ojos de perro azul dice pero este no me parece García Márquez sin embargo es el García Márquez que se está buscando que está conformando su instrumental lingüístico que se apropia de un tipo de expresión que ya le va a ser característico ese es el García Márquez que después nos va a deslumbrar en cambio Rulfo no Rulfo aparece con el llano en llamas y en cierta forma Pedro Páramo es una continuidad del llano en llamas pero después ya no hay más producción García Márquez tiene después texto trascendente porque el Otoño del Patriarca es un texto perfecto bien estructurado del cual él no se puede avergonzar o sea estamos en presencia de un autor que en cierta forma se enfrentó a sí mismo y se enfrentó a ese deslumbramiento que la trascendencia suele dar y que se concretice en la parálisis en muchos casos bueno pues muchas gracias muchas gracias Andrés le podemos hacer una pregunta por este análisis tan importante bueno Andrés dime dime José dime hace mucho que hablamos tú y yo mira no decirte primero que el Otoño del Patriarca según el mismo García Márquez planteó una ruptura con el con el concepto de 100 años de soledad que él quería desprenderse literaria y artísticamente de ese concepto porque corría el riesgo de ser atrapado históricamente por el concepto la gente quería 100 años de soledad y él no quería seguir con la misma con el mismo hilo literario y segundo preguntarte entre Mario Vargas Llosa Nobel y García Márquez Nobel los dos hispanoamericanos los dos sudamericanos con cuál tú te quedas yo me quedo con los dos porque es que es que el análisis de la producción intelectual no es intercambiado con la exclusión en ningún momento García Márquez ocupa ningún espacio de creación que Vargas Llosa pueda tener en este momento y lo mismo Vargas Llosa no lo puede ocupar mira yo te digo lo siguiente si tú me me dijeras que te recomendaras a cuál Vargas Llosa leer yo te citaría tres o cuatro textos vamos a citarlo vamos a citarlo la guerra del fin del mundo no pero yo te citaría para comenzar los cachorros y los jefes novelas paradigmáticas porque son cuasi perfectas son algo así como como el aura de Carlos Fuentes que es una novela sumamente perfecta equilibrada yo te citaría la guerra del fin del mundo que dicho sea de paso la guerra del fin del mundo es un pequeño capítulo de ese enorme libro de la cuña que se llama Oshertón un enorme libro la cuña era un escritor que al mismo tiempo era cartero en la época de las cortes portuguesas en Brasil y que en su tránsito por ese enorme país iba anotando las cosas que iba viendo y conformó eso que se llama Oshertón un texto como de mil cuatrocientas mil ochocientas páginas una cosa así de ahí saca Vargas Llosa la guerra del fin del mundo pero no mucha gente se ha leído la guerra del fin del mundo porque tiene ciertas dificultades y después yo pondría a un texto como como la caza verde como la ciudad y los perros y de ahí en adelante yo haría una expurgación de la producción de Vargas Llosa porque muchas de ellas me parecen que se han ido comercializando Vargas Llosa es un autor de garra o sea es un hombre al que tú le das un tema y él te escribe una novela porque ya tiene un dominio absoluto del oficio y no apuesta al riesgo del escritor temperamental que de alguna manera está apostando algo ya él es un tipo que va a lo seguro ¿entiendes? un escritor que ya domina la técnica con profundidad pero en última instancia ambos son grandes figuras de la historia de la cultura hispanoamericana y a mi modo de ver merecedores de ser leídos Andrés y de ser valorados muchas gracias después hablaremos pero te te adelanto mis felicitaciones o no mis felicitaciones sino mi alegría porque desde el principio cuando se produjo el sometimiento a la justicia de de Félix Bautista yo dije que Andrés no debía estar ahí siempre dije que Andrés que Andrés no debía estar ahí gracias Andrés gracias gracias